Esto es The Morning Beat. Aló, buenas, ¿qué tal? Mi número es tal. Y nosotros decimos, es más o es menos. Al menos que pegues ese número porque sí lo pegas. Se lo llevas en el recibo inmediatamente. ¿That's right? Nada, señores. Yo digo que arranquemos de una vez. Yo creo que ha llegado el momento de coger la primera llamada. Vamos arriba. El número está, digo, el número no, el teléfono está exploding. Vamos a ver. Ok, aló, buenas, ¿con quién hablamos? Aló. 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 Hola. ¿Con quién hablamos? Con María. 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 ¿Cuál es tu número, María? 2,870. Es más. Vámonos con otra llamada. 809-289-0100. Más de 2,800 pesos. Aló. Hola. Hello. Hello, buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Ernesto. ¡Hey, Ernesto! ¿Cómo estás? El número es 2,275. Es más. 2,875, perdón. Es más. 2,875. Es más. Vámonos con otra llamadita. 809-289-0100. Más de 2,800. Lo he dicho. ¿Cómo es? Hello, buenas. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Kenneth. Kenneth. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No mucho. Bueno, pero quién sabe si puedas contar algo interesante diciendo el número. 3,175. Es menos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ok, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ya, se acabó. Pero estaban muy pendientes al rango, así que bravo, porque lo siguieron cerrando super duper. Yo creo que ese jackpot no pasa de esta semana. Entre jueves y viernes se lo van a llevar. Seguro, 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 señores, porque ustedes están dándole duro, duro a las opciones. Así que nada, señores, hasta aquí el jackpot. And what's coming, Meg? Por ahí regresamos con Weird Nerds. Señores, no se muevan de ahí. Lo que viene está spicy. Es lo único que voy a decir. Está spicy. Está fire, está fire. Está fire como los buffaloes. ¿Cómo es? Está como los buffaloes. Bueno, señores, Weird News, quédense por ahí. Mientras tanto, vámonos con esta canción de Avicii. Aplausos. Que descanse en paz. Levels. Dale para allá, line. Aplausos.